No se ha sido capaz de superar al Partido Popular, pues qué curioso, cuando el Partido Popular ha tocado un suelo que seguramente no conocerá otro igual, o igual piensa Ciudadanos que a la derecha de Ciudadanos no va a haber... ¿Puede subir el Partido Popular? No, pienso que España es no solo Ciudadanos, sino que hay un espacio, obviamente, liberal-conservador a la derecha de Ciudadanos, y que ahí va a haber algo, y que aunque el objetivo ahora mismo de Albert Rivera es hegemonizar el centro-derecha, que pueda hacerlo y convertirse en la fuerza hegemónica, a la derecha de Ciudadanos habrá algo, porque hay una parte sociológica de España que no está ni con la gestación subrogada, ni con el movimiento LGTBI, ni con... Bueno, pues entre el Vox y el Partido Popular aparecerá algo. Igual no hay espacio para tres, pero yo digo la seriedad que es autoproclamarse, autoerigirse el líder de la oposición cuando has quedado claramente tercero. Me parece una tomadura de pelo. Respecto a lo de los impuestos que se decía por parte de José Rosiño, pues totalmente de acuerdo, yo lo he defendido muchas veces en solitario, celebro que en esta mesa hoy no esté en solitario. Hay que ser serios, hay que ser serios sobre todo para no tomar el pelo a la gente, los impuestos no son un todo, hay que hablar de impuestos directos o impuestos indirectos, de impuestos sobre las rentas del trabajo o sobre las rentas del capital, ¿de qué se está hablando? Tenemos una deuda pública del 100%, es decir, ¿se va a bajar impuestos, se va a dar un hachazo a los ingresos en los presupuestos generales del Estado sin recortar los gastos? Es que el Estado Social tiene un coste muy importante y o metemos la tijera en serio en el Estado de las Autonomías y racionalizamos ese gasto, que por ejemplo el Estado de las Autonomías que casi todo el mundo defiende, el Partido Socialista lo defiende, Ciudadanos lo defiende, el Partido Popular lo defiende, o si no nos salen las cuentas, si bajamos masivamente los impuestos, algunos han hablado de revolución fiscal, vamos a bajar todos los impuestos, bueno, pues las cuentas entonces no salen. O recortamos muy seriamente los gastos y hay que explicar qué significa eso.